Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Intermedio. ¿Verdad? Este es el grupo 3. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez y voy a estar con ustedes a lo largo de esta clase. Como es última sesión, vamos a esperar a que se incorporen algunos compañeros y para poder iniciar. Además de eso, voy a compartir mi pantalla de presentación con ustedes. Por favor, me confirman si ven, si me ven, si me escuchan y si ven mi presentación, por favor. Sí, sí, se ve y se escucha. Ok, muchas gracias. Vamos a esperar unos segunditos nada más. Gracias. Muy bien. Buenas noches a todas y a todos. Espero que me logren escuchar. Mil disculpas por haber entrado un poco tarde, pero como es el último día del grupo anterior también, ¿verdad? Entonces, habían algunas preguntas por ahí, ¿verdad? No sé si algunos de ustedes ya para ir avanzando, porque estas preguntas me van a salir al final. ¿Quiénes ya lograron descargar su diploma de Excel o no lo han descargado todavía? Yo ya lo descargué. Yo también ya lo descargué. Ok, excelente. Andrés, ¿lo descargó ya? No, aún no. Ok. Si ya, si ya, si ya cumplió con el 80 por ciento mínimo, ¿verdad? Ya puede ir a la plataforma y por ahí buscar la zona de descargas del diploma para que usted lo pueda descargar. Esto porque recordemos que tenían que terminar hasta ayer, ¿verdad? Los tres laboratorios y por consiguiente, ¿verdad? El examen final. También voy a avanzar algo desde ya porque no quiero que nos vaya a pasar al final también, pero este sí la, si ustedes van a pasar para inglés avanzado, ¿verdad? En el grupo de WhatsApp pueden coordinar con la persona encargada para que la empresa también pueda realizar el papeleo para que puedan inscribirse a Excel avanzado, intermedio, perdón. Ustedes están en intermedio, ¿verdad? Entonces, eso para avanzar un poquito para quien no nos vaya a agarrar la noche al final, como me pasó con el grupo anterior, ¿ok? Así que, y lo voy a ir diciendo por ahí también, ya cercano a las, a las, a las 10, ¿verdad? Para que, para los que van entrando un poquito tarde, porque solamente vemos ocho personas conmigo acá. Entonces, para eso, ¿verdad? Vamos a comenzar con el tema, el tema es muy sencillo, solamente que es gráficos dinámicos 2 y el, el temario que tenemos ahora, lo que vamos a desarrollar es el tema, vamos a ver el objetivo, el concepto, demostración, dudas y al final, pues obviamente el cierre, ¿ok? No vayan a llorar al final, por favor, en el grupo anterior lloraron algunos, algunas también. Seguimos. El tema de hoy, como les decía, tabla dinámicas, gráficos dinámicos 2, ¿verdad? Vamos a ver esta parte, miren, analizar y practicar, ¿ok? El objetivo es lograr que los participantes analicen y personalicen los gráficos dinámicos, ¿sí? Como herramienta de análisis de datos. Nos vamos a llevar un buen tiempo con respecto a esta parte, porque vamos a hacer una pequeña práctica con un gráfico, ¿sí? Y espero que ustedes me apoyen en la, eh, participar, porque eso es lo más importante acá. La teoría. Vamos a ver que con lo que vimos el día de ayer de las gráficas, vimos algunas, algunos conceptos, vimos algunas características, ¿verdad? Propias de los gráficos dinámicos y también obviamente vimos de cierta, a grosso modo, un poco la parte de la personalización. En todo caso, ahora vamos a entender un poco más tres sectores importantes, como lo son los siguientes. Dice por acá que los tipos de gráficos más comunes son cuatro, fíjense. Los tipos de columna, de barras, líneas y circular. O sea que para nosotros trabajar en esta parte, ¿verdad? De los gráficos dinámicos, nosotros nos vamos a manejar casi, casi siempre por estos tipos de gráficos. Ahora bien, veamos los tres, los, los tres agrupamientos que les mencionaba. Para los gráficos de columna y de barra, dice que estos funcionan muy bien para comparar diferentes conjuntos de datos, uno contra otro. Es decir, que los gráficos de columna y de barra nos sirven para proyectar una comparación a simple vista. Eso lo podemos ver nosotros cuando vemos, por ejemplo, una gráfica de, de barras o de columnas, donde hay unas ciertas variaciones en sus tamaños. Cuando hablamos de esos tamaños, estamos refiriendo a que las cantidades son distintas, por ejemplo. Lo segundo es que los gráficos de línea y de área, fíjense bien, estos tipos, estos dos tipos de gráficos son fáciles de entender a la hora de hablar de tendencias, ¿Sí? Por tiempo. O sea que en este caso los gráficos de línea y área los podemos establecer como para aquellas personas que manejan redes sociales, marketing, ¿Verdad? O también, o sea, esto no está exento de cualquier empresa, ¿Verdad? De cualquier rubro tampoco, porque cualquier empresa quiere ver una tendencia de cómo se están comportando las ventas, ¿Verdad? ¿Cuánto es lo que ingresa, lo que sale, cuáles son los pagos, cuáles son los, los, los costos de mantenimiento de los locales o de los locales, etcétera? Entonces, obviamente, mostrar tendencia, esto no es solamente para las partes mercadológicas, sino que para todos, pero en específico, como lo decía, para esto, la mayoría de estas personas que manejan redes sociales manejan tendencia. Entonces, sobre el tiempo, y eso es lo que queríamos, queremos mencionar aquí al respecto de la línea y el área. Luego, los gráficos circulares, fíjense bien que muestran diferentes categorías como parte de un todo. Es decir, tenemos un elemento completo y lo vemos en el gráfico circular de forma fragmentada, ¿Sí? Cabe decir que, como les digo, estos cuatro tipos de gráficos realmente nos ayudan bastante, ¿Sí? Y en estos tres grandes grupos a comprender el comportamiento de los datos, comportamientos, comparaciones y tendencias. Más que todo en ese, en ese lado nos vamos a manejar con la parte de estos gráficos. ¿Sí? Ahora bien, ¿Cómo vamos a modificar un gráfico dinámico? El gráfico dinámico, como lo vimos el día de ayer también, ¿Verdad? Se modifica si nosotros modificamos la tabla dinámica. Pero también se modifica, fíjense bien, ya que el gráfico dinámico también tiene acceso a los campos de las áreas de filtro, leyendas, los ejes y los valores, ¿Sí? O en otras palabras, si nosotros también hacemos cambio aquí, teniendo activa la gráfica, obviamente, la gráfica se va a comportar de acuerdo a los cambios que nosotros, o perdón, se va a modificar de acuerdo a los cambios que nosotros le hagamos en esta gráfica, en esta parte del panel, ¿Sí? Sí, dice, al igual que las tablas dinámicas, hay cuatro áreas en el panel de campo de gráfico dinámico, en los que se puede agregar campos. La apariencia del gráfico también hará que cambie el área, ¿Verdad? Según se vayan colocando los campos. Fíjense bien que aquí, por arrastrar, o en el hecho de arrastrar campos dentro o fuera de las áreas, de los paneles, hacen obviamente que cambien los diferentes datos mostrados en la gráfica. Y cualquier cambio que se realice en el gráfico dinámico, eso lo vimos ayer también, se aplica automáticamente a la tabla dinámica, miren, ¿Sí? Específicamente a eso nos vamos a referir. Entonces, nosotros hacemos un cambio en la tabla dinámica, se modifica la gráfica dinámica. Hacemos cambios en la gráfica dinámica y obviamente también en la tabla se van a ver modificados. Y si nosotros venimos al panel del gráfico y lo modificamos desde acá también, tanto en la gráfica como en la tabla se van a ver modificados. Muy bien, eso ha sido todo lo de la parte de la, ¿Cómo se llama? Demostración de la teoría, perdón, como les digo, no vamos a tocar mucho la parte de, de los gráficos, perdón, de, de teoría en gran cantidad, porque lo vamos a hacer desde, desde acá. No sé si me confirman, ven mi, mi archivo de Excel. Sí, Lick, se ve. Ok, muchas gracias, Lorena. Muy bien, entonces, tenemos que hemos estado trabajando con el ejercicio uno, dos, y les quedo a ustedes hacer el gráfico dinámico del ejercicio tres. Levanten la mano. ¿Quiénes lo hicieron? Nadie? No. Bueno. Vamos a hacerlo entonces acá. ¿Verdad? ¿Verdad? Era de el TD3. ¿Sí? Recordemos que el TD3 tiene, creo, si no mal me equivoco, ventas máximas. ¿Sí? Aquí yo le he cambiado a la suma, pero se la vamos a regresar a las ventas máximas. ¿Ok? Ahora sí. Entonces tenemos ventas máximas realizadas por estos vendedores. en estas, en estos meses, en todas las tiendas. Vamos a graficar entonces esta a continuación. Primer paso, debemos de dar clic sobre la tabla dinámica. ¿Verdad? Segundo paso, nos vamos a ir a insertar y en insertar vamos a gráfico dinámico para poder seleccionar cuál vamos a ocupar en este caso. Muy bien. Vamos a usar en este caso. Vamos a usar un gráfico de barras 3D agrupada. ¿Sí? Y le vamos a dar clic en aceptar. Bueno, aquí ustedes pueden escoger cualquiera, ¿Verdad? Pero realmente cuando tenemos más de una presencia en este caso, yo siempre recomiendo usar estos elementos individuales. Así. Le damos clic en aceptar y ya tenemos la gráfica dinámica. ¿Verdad? ¿Alguien me puede decir cuáles son los pasos para mover mi gráfica dinámica a una hoja nena? ¿Cuáles son? ¿Nadie se acuerda? ¿Oscar? Creo que iba a hablar. Ajá. Nadie se acuerda. Esta puede ser pregunta del examen del sábado. Para los que van a hacer el examen, el examen va a estar de sábado de 1 a 2 de la tarde. ¿Ok? Yo voy a mandar los enlaces. Los que quieran entrar, no hay ningún problema. No es obligación. ¿Ok? Muy bien. El procedimiento. Yo sé. Dígame, dígame. Este, se va en diseño. De ahí de diseño. Ajá. Mover gráfica. Ajá. Y ahí hojas nuevas. Muy bien. Le ponemos el nombre de un sábado. Le vamos a poner un nombre. Es gráfica dinámica 3. G de 3. ¿Verdad? Y le damos a aceptar. Muy bien. Excelente. Vamos a ponerlo después del T de 3. Para que lo podamos ver bien. Entonces, ya tenemos acá nuestra gráfica dinámica. ¿Verdad? De estos elementos que tenemos acá. Recuérdense que ahí tenemos ventas máximas. ¿Sí? Estamos viendo los valores de ventas máximas. ¿Sí? Muy bien. Vamos a seguir con el T de 4. ¿Sí? En el T de 4 vamos a hacer lo mismo. ¿Verdad? Acá tenemos la suma de los importes. ¿Verdad? Lo tenemos. Era de suma de ventas por tienda agrupadas por fecha. ¿Sí? Suma de ventas por tienda agrupadas en fecha. ¿Ok? Entonces, vamos a venir acá. ¿Sí? Y en el T de 4 le damos un clic. Y vamos a darle insertar gráfico dinámico. ¿Sí? Y le vamos a buscar. Y le vamos a buscar. ¿Verdad? Este de superficie. No vamos a entender mucho. Porque son para proyecciones. Veamos este. Vamos a usar este de áreas. ¿Sí? Vamos a darle clic acá en el de áreas. Este de áreas. Y le damos aceptar. ¿Ok? Muy bien. Por ahí algunas se pierden porque tenemos unas encima de otras. Entonces, vamos a ver acá. Vamos a mover este gráfico. También al darle clic derecho, fíjense, tenemos la opción de mover gráfico. ¿Verdad? Le damos un clic. Y le vamos a poner G de 4. Y le damos aceptar. Recordemos que lleva un orden. Ejercicio, tabla y gráfico. ¿Verdad? Vale. Muy bien. Vamos a quedarnos por acá en este. ¿Verdad? En este ejercicio. Porque con este vamos a hacer una pequeña práctica de análisis. No estamos viendo realmente un proceso estadístico. Lo quiero aclarar. Quiero ver cuántas personas están conectadas. 11. Muy bien. No es un proceso estadístico el que estamos realizando. Pero sí, obviamente, quiero que me ayuden a analizar esta tabla. ¿Sí? Veamos que la tabla es sobre ventas por tienda. Fíjense bien. Por tienda y por fecha. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo acá. Pero si yo aquí segmento solo con Carlos Vázquez. Entonces, la gráfica inmediatamente cambia. ¿Sí? Regresamos. José Almanares. Miren. Juan Carlos. Este me sigue. Y por último, Pedro Noriega. Veamos. Muy bien. Les he presentado las cuatro caras de la moneda. Es decir, los cuatro vendedores. Miren. Aquí están los cuatro vendedores. ¿Sí? Yo les quiero hacer una pregunta. Bueno. Podría venir en el examen del sábado. Aunque no. No les voy a mentir. Son preguntas que ya son muy puntuales. ¿Verdad? Tenemos esta gráfica y la estamos viendo y la estamos analizando. Estamos por ahí. Voy a explicar algo. Nosotros no tenemos una correlación de ventas. ¿Sí? A mí me dijo mi jefe. Toma tres meses del dos mil diecisiete. Cinco meses del dos mil dieciocho. Y un mes del dos mil diecinueve. Y yo bien obediente. ¿Verdad? Agarré marzo, abril y mayo del dos mil diecisiete. Mayo, junio, julio, agosto y septiembre del dos mil dieciocho. Y septiembre del dos mil dieciocho. ¿Podemos ver alguna coincidencia en estos meses? O algo que diga que son continuos. ¿Quién me puede ayudar ahí primero con eso? ¿Se ve alguna continuidad? O ¿O creen ustedes que fue al azar esto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Fue al azar o no fue al azar? A ver. No. Fíjense que no. Vean esto. Aquí tomé tres meses. Pero de aquí brinqué para acá. Luego de aquí terminé en este mes. Y de aquí brinqué para acá. O sea, ¿Qué ven por ahí ustedes de raro o de extraño? A ver. ¿Qué ven? El profe quería dibujar o saber qué cosa. No, no, no. ¿Sí? ¿Qué ven? Vean esto. Aquí está mayo. Y aquí iniciamos con mayo. Aquí está septiembre. Y aquí continúa septiembre. Pero del siguiente año. O sea, es una muestra consecutiva de tres diferentes épocas o, digamos, tiempo. ¿Sí? En tres años consecutivos para ver un margen. ¿Sí? Yo lo que podría hacer acá, fíjense bien, es lo siguiente. Lo voy a explicar acá. Este mayo de acá, con este mayo de acá, se tendrían que sumar. Y este septiembre de acá, con este septiembre de acá, sumarse y sacar un promedio. Y ese promedio, ¿Sí? Sería el que deberíamos demostrar nosotros acá. No sé si me doy a entender. Para una verdadera proyección. Porque aquí estoy tomando un mes, otro mes, pero del año pasado. Este es un mes. Y aquí está el mismo mes, pero del año pasado. Pero si tienen una continuidad, ¿Sí? En espacio, pero en tiempo no. Porque aquí tenemos 2017, aquí tenemos 2018, y aquí tenemos un mes del 2019. Pero si ustedes se fijan, estamos hablando desde marzo hasta septiembre. ¿Sí? Desde marzo hasta septiembre. de la venta en un momento. ¿Ok? Entonces, entonces, esto no se ha tomado a la ligera, primero. Es lo que quiero explicarle con los datos. Segundo, ¿Qué es lo que percibo en este momento? Analizar el comportamiento o flujo de los, de las ventas, ¿Sí? Entre marzo y septiembre. Haga de cuenta y caso, es como que estuviéramos consolidando, vaya, 2017, 2018, 2019. ¿Cómo se consolidaría? Ah, el mayo del 2017, con el mayo del 2018, se uniría, por decirlo así. Y el de septiembre del 2018, con el de septiembre del 2019, también se uniría. Y ahí consolidaríamos. ¿Sí? Entonces, lo que estamos buscando nosotros acá, es hacer un análisis de cómo están comportándose las ventas entre marzo y septiembre de tres años diferentes. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta que les voy a hacer es lo siguiente. Quiero ver cuántas personas están conectadas. y les decía, hoy somos nueve. Son nueve. Por acá los voy a ver y los voy a invocar. Muy bien. Andrés, Daniela, Daniel, perdón, Elizabeth, Jonathan, Leo, Lorena, Oscar, Roxy y Yamira. Muy bien. Pregunta. Ustedes están viendo en este momento la tabla, no el gráfico. Ojo, porque en el gráfico siento yo que nos podemos confundir mucho, pero ya lo vamos a hacer con un gráfico diferente. Pero igual podríamos tomarlo. Pero vamos a hablar primero de la tabla. ¿Sí? Vamos a ver por orden de cómo aparecen aquí. Es Andrés. Andrés, estás por ahí. Me gustaría que me pudieras mencionar cómo aprecias tú los datos que tenemos acá. ¿Cuál es tu, el comentario que me podrías dar respecto visualmente de los datos que ves en la tabla, en esta tabla? ¿Qué me podrías decir tú? ¿Sí? Andrés, ¿estás por ahí? Sí, sí. ¿Ok? Sería tu análisis, Andrés. Así, yo, no lo estamos haciendo como le digo, como un análisis estadístico o un análisis financiero, sino como usted y yo hablando, mira, Fete, que tengo en el trabajo que pensar, ¿verdad? ¿Qué es lo que, qué me podría dar a ustedes observaciones al ver esta tabla, por ejemplo? Para comenzar, ¿qué están los ingresos por tienda? Ajá. ¿Y por fecha? Por, ajá. Por distintos meses en distintos años. Correcto. Ya voy. Porque ahí dependería lo que, lo que necesitaríamos, este, analizar. Bueno. Si, si decimos, queremos ver, este, en la tienda, por ejemplo, ¿en qué mes se vendió más? Bueno. Lo podemos hacer, dinámicamente, ¿verdad? Eso no hay ningún problema. Ajá, ajá, correcto. Ahora bien, pero si yo ya, de forma generalizada, digamos, yo, este, soy de la área financiera, pero le quiero hacer una consulta área operativa, por ejemplo, y le digo, mire, Andrés, usted cómo ve los números de las ventas en este, en este tiempo, ¿verdad? Cómo, cómo usted analiza, cómo usted visualiza, estamos vendiendo bien, estamos vendiendo más, estamos vendiendo menos, y no estamos, cómo, cómo está el comportamiento de las tiendas, ¿sí? Fíjense que esta es la venta de la tienda a del 2017, esta del 2018, esta del 2018, perdón, 17 son estas, perdón, estas son las ventas del 2018, imagínese esta venta, en 2018, 115, y esta venta es el del 2019, ¿sí? En ese mes, en esos meses. Entonces, ¿cómo analizamos, cómo vemos los números? ¿Cómo lo considera usted? Daniel, ¿está por ahí? Daniel, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vengo llegando, pero ahorita enciendo la compu. Ok, bueno, Daniel, ¿verdad? Quiero ver, Elizabeth Murcia, ¿está por ahí? ¿Qué nos podría decir? ¿Qué nos podría decir? Así, a grosso modo, como les digo, no les estoy pidiendo análisis ni estadístico ni financiero. ¿Qué le, qué ve usted en eso, en esa tabla? ¿Qué le reflejan a usted los números? Dígame. Pues que hubo bastante variación en la venta, dependiendo, ¿verdad? del mes que, que se vea representado, va el ejemplo que usted ponía, ¿verdad? Digamos, la tienda de 2017 fue 4,000 y ya en 2018 fue de 6,15. Entonces, como una forma más fácil también de ver como el resumen también de los datos. Muy bien, excelente. O sea, estamos viendo que los datos nos están dando a nosotros, nos arrojan, ¿verdad? ¿Cómo están siendo visualizadas las ventas? Sí. Jonathan, no sé si nos puede colaborar, Jonathan, por ahí. Hola, me parece que un comentario podría ser adicional a que han variado, que puede ser de que estemos frente a un producto de temporada y que solo algunos meses es que sea el boom, por decirle algo. No sé, se me ocurre. Ajá, muy bien. O sea, entonces estamos viendo que hay por temporada. Aquí no hemos tomado de octubre a febrero. octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. No hemos tomado cinco meses prácticamente dentro de la muestra. Sí, pero como dice el compañero, podría ser de que estamos ante una muestra donde se ha visto un bajón en las ventas porque no es temporada. y fíjense bien que si lo tomamos octubre es un mes bastante festivo, noviembre no digamos, ya no digamos diciembre. Esos son unos puntos muy, muy, muy interesantes de tomar a consideración porque son unos puntos, unos meses de venta alta, pero enero, febrero ya van para abajo, ¿verdad? Entonces, obviamente, se tomaron el resto de meses los, digamos, los meses de más venta y los meses de menos venta se sacaron de la, de la ecuación y nos quedaron estos meses. Entonces, la proyección y el análisis que estamos realizando a esta tabla me tiene que decir a mí cómo está el comportamiento de las ventas. Estamos hablando de ventas, ¿sí? Veamos, me quedé con Jonathan. Leo, ¿está por ahí? Si nos pudiera colaborar con algún aporte o algún comentario al respecto que ve usted en la tabla? Podría decir que las ventas no son constantes, la única que se puede decir que tiene venta todos los meses es la tienda A, las otras difieren los meses. Muy buena. Como que la tienda A es la tienda principal se podría decir y las otras son sub tiendas. Muy buena, muy buen aporte. Gracias, Leo. Excelente. Fíjense que ahora viene el punto de vista que nos da Leo. Dice Leo que la tienda A es la sucursal más fuerte porque hay más ventas. Entonces, él dice que entiende que es la tienda como la tienda estrella o la tienda principal. Bueno, no sabemos podría ser o podría ser la B o podría ser la C. Pero ahora bien, basado en lo que el Leo nos dice, entonces, ese es el que más se ha vendido. Primero, el segundo le sigue la tienda D, ¿verdad? Y luego quedan B y C como quién se logra llegar por lo menos a los 5.000 en venta. Entonces, ahí empezamos nosotros a escudriñar y llegar a un cierto dictamen. Pregunta. Vamos a ver quién sigue después de Leo. Ah, Lorena. Hoy sigue Lorena. Lorena, si usted le preguntara a su jefe, Lorena, ¿seguimos con esta empresa? ¿Cree usted que le ve futuro a esta empresa? ¿Qué diría Lorena? A ver. Y eso se lo pregunto a todos. A ver, Lorena. Sí seguiría con ella porque a pesar de que es fluctuante las ventas, puedo basarme en algunos meses, en los meses que han habido mayores ventas, por ejemplo, mayo. Entonces, podría hacer estrategias donde ahí pueda aumentar mis ventas y en los otros meses podría poner como ofertas o ponerle meta a los vendedores para que ellos aprovechen esas temporadas también, ¿verdad? y se ve que es rentable. Muy bien, excelente ese aporte, Lorena. Me gustó mucho porque también coincidió con el grupo anterior en el punto de la estrategia, ¿verdad? De las metas al vendedor. vuelvo a repetir lo mismo y lo voy a repetir literalmente, yo conozco a alguien que obviamente en su trabajo le rinden por meta, ¿sí? Yo no, yo no digo que las metas sean malas, al contrario, pueden medir en gran medida la competitividad entre los vendedores, eso es algo muy importante también, pero algo que no me parece en el caso de las metas es que sean metas muy, como les dijera, digamos que no se analiza muy bien el aumento de una meta. Si digamos a usted le dicen o ellos tienen una meta de tres mil dólares de venta mensual, ¿verdad? Y obviamente ven que en los primeros tres meses a pura pena llegan a los tres mil, no es muy considerado de parte de una empresa o de parte de esta gerencia, digámoslo así, venir y decirle vamos a aumentar mil ochocientos más porque estamos viendo la situación de los primeros tres meses y debemos de ser un poco coherentes para aumentar una meta. Entonces, pero eso sí, eso es algo que dijo ella es muy, muy importante. Otra cosa que no sé si alguien lo habrá pensado y si alguien lo pensó me levanta la mano es que podríamos para algunas temporadas, ¿verdad? Tomar a consideración no cerrar porque acuérdense que uno como como gerente, como dueño de una cadena de tiendas, uno tiene por encima personas, ¿verdad? Tiene familias, empleados y obviamente tiene obligaciones que cumplir, aunque muchos, muy pocos empresarios se ponen del lado del empleado, pero los que sí se ponen del lado del empleado entonces se ponen a pensar bueno y si hicimos todas las tiendas, ¿verdad? Yo no voy a percibir, yo no voy a ganar, voy a tener que despedir, tengo que cerrar y voy a perder mucho más todavía. Entonces, ¿cuál es la consideración acá? No sé si alguien lo pensó levanta la mano aunque diga ya me ganó la idea. Podríamos decir manejar tienda A y D que son las tiendas donde se ha vendido más esa sería una estrategia para no cerrar tienda A y C por lo menos para garantizar los sueldos de las personas porque si lo notamos solamente tenemos cuatro vendedores ¿sí? Estamos entonces por consiguiente nosotros tenemos que analizar fuertemente los datos y como les digo esta es una muestra muestra ¿verdad? Si lo buscamos en internet una muestra es una parte de un todo y pueden ser consecutivos o no consecutivos por ejemplo yo agarré tres meses del 2017 cinco del 2018 y uno del 2019 porque esas fueron las indicaciones que me dieron ¿sí? Entonces Oscar no sé si puede compartirnos alguna idea o qué piensa usted con respecto a esto ya pregunté ¿será rentable o no será rentable mantener estas tiendas abiertas? De mi punto de vista es bueno aumentar las ventas en AID pero sería de probar un par de meses porque para mantener las tiendas B y C no sé qué tan rentable sería para estar correcto qué tan rentable sería mantener las cerradas no mantener las cuatro que solo dos las mantengan a las cuatro porque en realidad las dos van a mantener a las cuatro tiendas correcto también muy buen muy buen punto de vista gracias excelente verdad o sea todo esto lo tenemos que ver y lo estamos viendo basado en los datos Roxy nos puede está por ahí nos podría ayudar y Yanira y Yanira Campos si están por ahí también pueden colaborar a ver qué piensan ustedes será rentable seguir trabajando con esta tienda sí o no y por qué a ver Roxy está por ahí y aquí estoy ok qué dice usted Roxy seguiríamos trabajando con estas tiendas sí o no o qué piensa usted quizás quería ya que tienen casi el mismo monto a lo mejor unificarlas porque en la hay varios meses por ejemplo en la tienda B que no se mueve y eso pienso que no no es rentable pues pienso no sé que se podría como unificar porque están haciendo entre las dos menos todavía que la tienda A entonces eso no pienso yo que no es rentable para la empresa muy bien piensa usted que no es rentable para la empresa entonces gracias Roxy una una veamos entonces una última postura y escuchamos a las dos Yaniras Yanira Álvarez primero y Yanira Campos si están por ahí entonces sería una buena idea unir tienda A y B y hacer una sola y hacer tienda C y D una sola para solo tener dos tiendas ¿qué dicen ustedes? Yanira Álvarez perdón este yo creo que quizás sí sería buena idea unirlas porque si se ve que no hay mucha venta tal vez esperando como dijo el otro compañero más adelante los siguientes meses tal vez si se venda más pero ahí por lo que se mira no está no está muy bien ok gracias Yanira Álvarez o sea que si sumamos por ejemplo la tienda A y la tienda B suman 15 mil y la tienda C y la tienda D suman 12 mil ok entonces podríamos decir que si le metemos un poquito más a la tienda D podríamos llegar a igualar el mismo valor que tiene la tienda A con la tienda B ¿verdad? entonces podríamos nosotros finiquitar dos sedes dos tiendas y quedarnos con tienda A B y tienda C y D ¿qué dice Yanira Campos? a ver hola buenas noches hola buenas noches yo pensaría que si hay que unirlos también sería de pensar que es cuál es el producto que se está vendiendo y este y buscar otras alternativas de de proveedores para podernos abastecer porque este viendo el septiembre de 2018 de septiembre de 2019 vemos que no realmente en el 2019 ha aumentado la venta pero en el 2018 este solo fueron 200 dólares por las cuatro tiendas en cambio para el 2019 fueron 4.515 entonces si queremos que se siga creciendo tenemos que quizás ver el proveedor y ver si nos da mejor precio o algo no sé algo así muy bien gracias Yanira o sea que ahora ya estamos enfocándonos en proveedores fíjense todo lo que hemos logrado sacar ahorita si también el análisis con los con los con los proveedores sería muy importante ver si tienen algún producto alternativo tal no tal vez de igual calidad pero por lo menos que también sirva para un fin similar verdad acuérdense de que lo que miren como ha hecho el super selecto voy a hablar de una marca pero no la tendría que mencionar pero hablemos de super selecto por ejemplo super selectos es abastecido por varias empresas que venden sus productos y ponen su precio y obviamente el super pone le pone el precio ya para venta pero también el super selectos al ver que ellos también tienen acceso por ejemplo a cultivos a vegetales a granos a aceites entonces ellos empezaron y crearon su propia marca y que pasó con su propia marca que son mucho menores los precios a los precios de los demás productos realmente eso si se los alabo bastante a esa cadena de supermercados porque realmente no he visto bueno ahora en la despensa familiar creo que también está siendo lo mismo no sé si me equivoco pero si vi un par de productos tipo despensa familiar verdad entonces realmente eso es lo que debemos de hacer dejar de consumir producto de grandes de grandes marcas y todo eso verdad por lo propio eso ayuda bastante en este tipo de situaciones verdad pero como dice Yanira Campos verdad sería bueno este extrapolar con el proveedor y vean que eso no se nos había ocurrido si buscar alternativas con el proveedor y empezar a proyectar producto que no sea como del más conocido a mí me pasó algo y con esto voy a finalizar un poco la parte esta del análisis yo siempre fui amante de una marca de bebida en este caso jugo de naranja pero un día probé uno que estaba por ahí en un súper no le voy a decir el nombre que ya dije dos y lo probé y me gustó mucho más entonces nosotros lo que tenemos que ver es también si el gusto está de nosotros a veces algún producto puede estar por ahí y lo vemos como que no es de marca a veces nos vamos por la marca y no nos vamos por su valor o su sabor o su precio y a veces llegamos al punto donde siempre venimos consumiendo lo mismo y como que nos aburre al probar algo nuevo decimos wow porque no lo compré antes eso también pasa y eso está en el estilo de mercadeo también que se puede manejar si no sé qué les haya parecido esta es una dinámica bastante un poquito tediosa verdad en el sentido de que vamos participando de pro uno por uno pero realmente es importante que nosotros veamos cómo proyectan los demás verdad las cifras que nosotros estamos estamos viendo si algo muy importante ya para finalizar la parte del análisis y es que quiero quiero dejarles este este como digamos no sé tips tómenlo así verdad pero realmente cuando nosotros nos den oportunidad de manipular esta cantidad de datos aquí son pocos pero puede ser que en un momento determinado sean grandes cantidades nosotros tomemos muestras si y proyectemos y digámosle mire fíjense que en esta muestra que he tomado si me preguntan porque hay hay personas que nuestros lugares de trabajo siempre sean van a ver hay de todo en la viña del señor hay todólogos verdad en donde hay personas que dicen no yo no sé todo yo yo me lo imagino todo yo analizo excelente pero a veces puede ser de que en algún momento determinado una de nuestras intervenciones por muy pocas que muy pobre que se vea le puede impactar a la persona inmediata superior y generarle a él una idea que no se le había ocurrido entonces ojo a veces nosotros nos van a decir que no quieren nuestra opinión pero si nos la piden pues hay que darla y hay que ser así concentrados en la en las muestras que nos que nosotros tenemos para que nosotros vayamos finalizando ahorita vamos a hacer el ejercicio 5 verdad ya tenemos aquí este esta gráfica verdad del T de 4 y vamos a hacer el T de 5 se recuerdan este era vendedor por tienda y iban a ver sus importes ok muy bien tenemos por acá entonces estas ventas que ustedes si se fijan es el promedio aquí estamos hablando de promedio promedio de venta si realmente si nosotros analizamos aquí el promedio de venta el más alto fue el de Pedro él tiene una venta promedio de 2.147 y digámoslo así que aquí también nosotros podríamos tomar analizar algo que se llama promoción verdad donde podemos delegar a alguien ya con un poco de experiencia en ventas y que ha rendido bastante verdad para promoverlo en el sentido de de un cargo superior imagínense que estábamos hablando de de combinar la 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 tienda A con la tienda B y la tienda C con la tienda D entonces podemos sacar a Pedro para convertirlo en un en un gerente y eso como por decirlo así un 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 vistazo rápido un comentario nada más bueno vamos a convertir esto en gráfico dinámico verdad nos vamos a venir a darle clic acá venimos a insertar y seleccionamos gráfico dinámico vamos a seleccionar uno sencillo en este caso vamos a agregar como se llama como es por tienda vamos a agregar este de columnas apiladas si le vamos a aceptar y ya tenemos nuestra gráfica dinámica hoy lo quise hacer apilado porque si ustedes se fijan por ejemplo en la tienda A son mil treinta y cuatro cincuenta si mil treinta y cuatro cincuenta eh lo que sería en este caso el promedio de eh pero vean el promedio si ah perdón el promedio está acá no estoy viendo acá bien bien ah perdón los promedios son aquí lo siento los promedios son acá si entonces aquí debería de ser un total o un promedio veamos si vamos a ver vamos a escalarlo de acá mejor ok si 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 ok bueno en un total en un promedio eh de ventas general dice que se habían manejado eh como se llama acá novecientos casi los novecientos cuarenta y dos a novecientos cincuenta y siete dependiendo de verdad entonces fíjense que tenemos esta tabla esta gráfica dinámica que tenemos acá si podemos ver nosotros cómo sean cómo se van escalando entonces en este caso según lo que vemos acá la tienda a tiene menos venta en promedio ojo en promedio no estamos en totales de venta por promedio si y la tienda de si vean vamos a ponerlo vamos a cambiar el valor aquí a un valor de suma para que ustedes vean vean si aquí es totalmente distinto aquí es el total si la tienda a en este caso vendió más pero el monto que vendió es de seis mil si si lo ponemos por vendedor si 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 lo ponemos por vendedor carlos vázquez vendió más en la tienda c si lo vemos por jose almanares en la tienda d estos dos vendieron más en la tienda d que en otras carlos juan carlos vendió más en la tienda a y pedro noriega vendió más en la tienda a entonces como proyección de lo que estábamos hablando anteriormente podemos decir o deducir digámoslo así de que las tiendas hay de ha sido como las tiendas que más han vendido y obviamente hay que conciliar y considerar aspectos porque obviamente si seguimos como decía no me recuerdo quién fue quién me dijo quién mencionó sobre la rentabilidad de que si cerrábamos dos tiendas parcialmente y trabajábamos con las otras dos donde más se vendía las otras las dos que venden tendrían que mantener en total a las cuatro entonces obviamente eso incurría en en menos ganancia para la para la administración y por ende para los dueños entonces ojo con eso a la hora de que nosotros alguien nos puede preguntar mire qué piensas de esta información entonces tenemos ahí nosotros la oportunidad de compartir un nuestro saber un análisis verdad propio de los datos vamos a venirnos acá a diseño para mover la gráfica y moverla a una hoja nueva que se va a llamar DG5 verdad la tenemos acá solamente para finalizar vamos a personalizar esta última gráfica para personalizar podemos hacerlo de tres formas diferentes vean si yo le doy clic acá puedo presionar control uno y nos va a activar este panel que se llama formato de serie de datos si este formato de serie de datos me permite hacer muchos pero muchos cambios en los rellenos en los efectos y obviamente también en las opciones de serie estas tres cosas también se pueden hacer aquí en el menú o en la cinta de opciones que se habilita en la tabla dinámica en la gráfica dinámica perdón donde dice análisis de gráfico y en diseño y en formato si todos estos elementos vamos a ver rápidamente aquí en la parte de diseño le puedo cambiar el estilo miren ven con un simple clic yo puedo buscar el estilo que mejor me guste o me parezca para poder presentar ven ok ahí tenemos una parte de los estilos luego está el rango de colores podemos cambiarlo multicolor o monocromático ven si ahí depende del gusto de usted usted le va a hacer los cambios que usted considera vamos a dejar este de acá este ok bueno ya le cambiamos el estilo y los colores si ahora acá si ustedes se fijan tenemos una opción que dice más si y también lo tenemos acá donde dice agregar elementos del gráfico le damos aquí y estas mismas opciones las tenemos disponibles acá ven por ejemplo ejes si le damos clic a la flechita nos muestra que ejes queremos ver si vean aquí ya le quité los ejes horizontales primarios y aquí es el vertical primario ven si los títulos del eje acá me puedo me puedo y le puedo cambiar el horizontal primario y el horizontal el vertical primario también eso se lo vamos a quitar no lo vamos a necesitar son los títulos que se van a mostrar debajo de las tiendas y a la par de los módulos el título del gráfico sí ese sí se lo vamos a agregar miren para agregarle el título lo puedo hacer aquí en el signo más o también acá donde dice el título del gráfico lo puedo hacer por encima o superpuesto en la gráfica si le doy por encima obviamente solamente le doy clic acá y luego doble clic acá para modificar y cambiar entonces este gráfico era dijimos veamos no me recuerdo promedio ventas por vendedor ventas por vendedor entonces ventas por vendedor miren sí también a esto nosotros le podemos aplicar algunos efectos estilos tamaños vean sí esto ya lo tenemos nosotros lo vamos escogiendo acá sin ningún problema color sí etc aquí le vamos a seguir agregando los diversos elementos si nosotros queremos por ejemplo uno de los más usados es la leyenda la leyenda le podemos dar aquí en quitar o donde normalmente se muestra es el lado derecho miren está ahí si queremos lo podemos poner arriba pero vean cómo se ve también lo podemos poner del lado de la izquierda pero ahí si no me parece muy muy aceptable y también del lado de abajo también se mira bastante bien sí entonces puede usted buscar ubicar la leyenda en la parte inferior o en la parte derecha sería sí donde se ven mejor este tipo de componentes sí bueno por ahí ustedes podrán seguir revisando verdad esta parte por ejemplo imagínense que yo vengo acá y les selecciono a esto y acá digamos tenemos tenemos relleno y tenemos borde miren en borde tenemos una infinidad de componentes que nosotros podemos ir cambiando por ejemplo a este que tengo seleccionado le puedo cambiar el color se lo puedo poner al color que yo quiera este de acá abajo o sea se lo puedo ir cambiando a los colores que yo quiera ¿sí? ¿Ven? ¿sí? ¿sí? entonces también la la lo que es la parte de la leyenda también va a ir cambiando según los cambios que yo le vaya haciendo ay el verde ya no me gustó le voy a cambiar otro color mire veamos este veamos este por ahí vamos ¿sí? entonces los cambios que yo le haga a los gráficos también nos van a ver lo que es en este caso la la parte de la leyenda ¿sí? también si venimos acá y le damos clic vean tenemos otras herramientas como efectos por acá uno de los que más me gusta aplicar por ejemplo son las sombras y los iluminados ¿sí? ustedes creen un gráfico y modifiquenle todos estos valores para que ustedes vayan probando cómo se cómo se usan en este caso el que con el que voy a terminar es con este formato 3D que me gusta trabajar la parte del visel superior que es esta parte de acá si ustedes se recuerdan el gráfico es un gráfico plano porque no está en formato 3D pero al nosotros darle clic acá por ejemplo le damos otro formato ¿sí? aquí no lo vamos a apreciar muy bien creo pero se le está aplicando este 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 formato también los materiales que puedan cambiar si gustan para probar este de formato 3D busquemos debemos de buscar por ejemplo un estilo de gráfico en 3D veamos ah aquí hay otros estilos rápidos miren sí por si no les gustó el que tenían ahí pueden ocupar algunos de estos también que están disponibles aquí están con las cantidades se pueden ver miren entonces usted escoge esta se llama el diseño 8 muestra líneas de consecución ¿sí? aquí pueden ver ustedes por ejemplo cómo sigue de la tienda A a la tienda B en todo lo negro ¿verdad? la tienda A y B tienen un valor la tienda B tiene un valor más alto mientras que la tienda D no tiene casi nada por decirlo cero ¿verdad? entonces ahí es un valor por consecución bueno les dejo ahí para que se terminen ¿verdad? tienen que tener los cinco gráficos las cinco tablas los cinco ¿cómo se llama? tablas dinámicas y las cinco gráficas dinámicas para que ustedes practiquen con los valores de esta este archivo que les he proporcionado ¿ok? muy bien esto sería todo ¿verdad? para que ustedes trabajen y solamente quiero comentarles de que el día de hoy yo les voy a pasar un instrumento ¿verdad? para que ustedes puedan evaluarme ¿sí? voy a dejar de compartir ¿sí? y ese es el el último favor que les voy a pedir de que por favor complementen esa ese instrumento es una encuesta ¿sí? la encuesta se la voy a proporcionar ¿verdad? por acá para que ustedes la llenen como se llama a más tardar el día de mañana pero si pueden el día de hoy háganme el favor de llenarla ahí está también la voy a dejar también en el WhatsApp para que ustedes puedan si no pueden no tienen acceso acá pues lo hagan allá también les voy a compartir el formato de la asistencia ¿verdad? que es la última asistencia así que por favor complementen ¿verdad? para que no tengamos ningún problema a la hora de hacer algunas tabulaciones por ahí bueno como les decía para finalizar espero que ya hayan podido descargar su diploma de participación ¿verdad? ahí en la plataforma lo pueden hacer si no saben por favor hablar con los coordinadores del grupo para que puedan darle las indicaciones de cómo obtenerlo y cómo descargarlo segundo el día sábado de una a dos de la tarde voy a estar habilitando el enlace para el examen para los que quieran participar no es obligación ya ustedes ya tienen su diploma de Excel de Excel Intermedio perdón y este no es obligación pero los que se quieran someter ahí vamos a estar de una a dos de la tarde ¿sí? igual van a estar ustedes los de Excel básico de la tarde y el grupo antes que ustedes es de ocho a nueve así que todos van a estar ahí haciendo ese examen los que deseen y los que quieran participar de mi parte ha sido un placer haber estado con ustedes espero verlos en Excel avanzado ¿verdad? porque de aquí tienen que pasarse Excel avanzado ¿verdad? y también espero que pues hayan aprovechado al máximo tanto la teoría como la práctica y haber trabajado en la plataforma ahí sacarle el máximo ¿verdad? así que estamos a las órdenes de ustedes espero volverlos a ver por ahí no sé si alguien tenga alguna duda antes de irnos ¿no? bueno si no hay pues nos vamos a quedar hasta acá así que les deseo ojalá nos podamos volver a ver más adelante y éxitos en sus labores y día cotidiano bendiciones feliz noche gracias igualmente gracias igualmente feliz noche cuídense